Pues muy bien, mis hermosísimas y mis guapetones, pues miren, aquí yo ya tengo avanzado todo lo que es el talle, ¿sí? Esto aquí, yo puse seis motivos, pueden poner ocho, ¿sí? para hacerla más grande, ¿ok? Entonces, bueno, a esto se ve un poquito así, ya saben, una vez que demos vapor, esto se corrige. Nos quedan estos hoyitos, vamos a hacer unas florecitas aquí muy bonitas para ir cerrando estos hoyitos, no se va a quedar así, vean, ¿sí? Todo esto lo vamos a corregir, así que pues vamos a comenzar, realmente es algo que va a ser muy fácil y vamos a ir avanzando. Es lo primero que vamos a hacer, vamos a terminar esto en la parte de abajo, ¿sí? Esto va a ser mi parte de abajo, no le vamos a hacer ningún acabado, pero en esta parte sí, ¿sí? Aquí también vamos a hacer medios motivos para poder darle forma y trabajar la parte alta, esto es la parte de abajo, ¿sí? Así que pues bueno, vamos a comenzar a cerrar estos pequeños, bueno, no pequeños, estos agujeros que nos han quedado aquí. A ver, miren, esta es la forma en que vamos nosotros a cubrir estos círculos que nos quedaron con esta florecita que quedó chula y bonita. Ahorita se ve pues así, rarita, pero nos falta dar vapor. Cuando nosotros demos vapor y esto se extienda, va a quedar muy, muy bonito. Bien, este yo ya avancé, hay que después limpiar todo esto, quitar todas las hebras de G2. Vamos a hacer uno juntas, ¿ok? Pues va a ser muy, muy sencillo. Vamos a iniciar trabajando cinco cadenitas, ¿bien? Iniciamos con nuestro nudito deslizado. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Prendemos en la cadenita número uno y unimos con un puntito deslizado, ¿bien? Ahora, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, ¿bien? Tomamos nuestra prenda y quiero que vean, aquí es en donde unimos nuestros puntos altos, ¿bien? Pues vamos a tomar este punto alto, ¿sí? Y vamos a hacer un punto bajo. Hacemos cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y unimos en el centro de este arito que hicimos. Un punto bajo. Nuevamente, cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. En la unión, en el siguiente punto alto, que es este. Un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Y nuevamente, en el arito, un punto bajo. ¿Bien? Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Y vemos nuestro motivo. Y tenemos aquí, donde tenemos las tres cadenitas y el punto bajo. En el punto bajo vamos a prender y hacer un punto bajo. Nuevamente, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Y prendemos nuevamente en el centro de nuestro arito. ¿Bien? Aquí ya tenemos tres pétalos. Y estos son los lugares en donde vamos a ir tomando para cerrar nuestro círculo. Cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Bien? Tenemos nuevamente lo que corresponde a la unión. ¿Sí? Aquí. Tomamos el punto alto de aquí. Es este punto alto. Siempre tomando dos hebras para que no se les abra mucho. Y un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y prendemos en este arito que tenemos aquí. Un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el siguiente punto alto, que es de la otra unión, del otro motivo. Prendemos. Y un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el centro. Cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el punto bajo. ¿Sí? Trabajamos este motivo. Nos vamos aquí. Y de esta manera es como vamos a ir cerrando nuestro círculo. ¿Sí? Vamos a continuar. Miren, aquí vamos bien poquito. Pero ya vieron en dónde es que vamos tomando. Les voy a explicar aquí. Donde tenemos todo el círculo abierto. Vamos a prender aquí un pétalo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Sí? Así van a continuar. Una vez que tengamos todo, yo regreso para que cerremos este círculo. Bien. Bien. Aquí ya he terminado. Miren. El último punto donde yo prendí es aquí, en el punto bajo. Y me toca cerrar aquí. Vamos a cerrar. Ya tenemos nuestras cinco cadenitas. Ahora, prendemos y unimos con un puntito bajo. Bien. Una, dos cadenitas y cortan su hebra. Jalan para rematar. De esta manera nos está quedando nuestra florecita. Ya vieron todos los lugares donde prendimos. Tenemos tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce pétalos. Ahora, esto, procuren tener un gancho más delgado. Este es de 1.25. Y aquí en el centro, van pasando su hebra alrededor, ¿sí? Para irlo escondiendo. Ya si quieren hacer otro rematito, bueno. O como ustedes estén acostumbradas a esconder su hebra. Pero yo les recomiendo que sea aquí y que terminen aquí. ¿Sí? Siempre escondiendo su hebra. Una vez que tengan todo aquí escondido, pues ya lo cortan y queda bien, bien firme. Así que, bueno. Esta es la manera. Voy a terminar este. Y nos restaría la parte de arriba. Vamos a hacer unas medias florecitas aquí. Esto es lo que yo he destinado para mi parte del pecho, la parte de arriba. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer medios motivos. Vamos a hacer cuatro. El de la sisa lo vamos a dejar así para que tenga un poquito de forma. ¿Ok? Pues, bueno. Voy a terminar con esto y regreso para mostrarles cómo es que vamos a hacer medios motivos. Muy bien, mis hermosísimas. Pues, miren. Esto es el medio motivo que yo les comentaba que vamos a realizar. Se va a tomar en las mismas posiciones. ¿Sí? Pero nada más vamos a tomar la mitad. Aquí lo vamos a hacer juntos. Yo ya hice. Y miren. Aquí estoy marcando lo que va a ser mi delantero. Esto va a ser mi espalda. Ahora, en la parte de la sisa yo les comentaba que no vamos a trabajar esta media florecita. Solamente lo vamos a trabajar, en mi caso que tengo seis motivos, en dos, dos delanteros y dos en la espalda. Así que vamos a trabajar este juntos. Iniciamos igual con nuestras cinco cadenitas, prendemos y unimos con un punto deslizado. Bien. Igual cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tienen aquí este espacio. Y vean. Aquí fue donde hicimos la unión. Donde tienen los primeros puntos altos. ¿Sí? Hacia un lado, prenden. Prendemos. Y un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Y vamos a prender. En lo que es nuestro arito. Un punto bajo. Nuevamente cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Y nos toca aquí, donde tenemos el punto bajo. Prendemos. Con un punto bajo. Nuevamente cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y prenden en la argollita que estamos metiendo. ¿Sí? Aquí. Aquí, aquí, aquí. Un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y tenemos aquí lo que corresponde a nuestra unión. ¿Sí? Tomamos este punto alto. Hacemos un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Y prendemos en la argollita. ¿Bien? Bueno. Pues ahora vamos a trabajar en espejo. Aquí ya tenemos trabajado lo que es la mitad de este motivo. Tenemos tres. Terminamos cuatro, cinco y seis. ¿Bien? Una vez que tengamos esto. Yo ya he escondido hebras. Escondemos hebras. Si gustan dar un poquito de vapor. O al terminar la prenda, no hay ningún problema. Y regreso para mostrarles la puntada que vamos a hacer en la parte de arriba. Para hacer una transparencia muy bonita. Regreso. Muy bien. Aquí ya tenemos nuestros medios circulitos. Y ya vamos a trabajar. ¿Ok? Bueno. Vamos a trabajar parte delantera y parte de la espalda. Vamos a comenzar por la espalda porque es un poquito más fácil y más rápido. Y hay que dar muy pocas indicaciones. ¿Ok? Bueno. Miren. Aquí es la mitad. ¿Sí? De mi proyecto. Tengo tres motivos adelante. Tres atrás. Visualizamos en donde cerramos. Y miren. Esto es lo que yo quiero como que quede como parte de mi sisa. Así que yo voy a empezar a trabajar a partir de aquí. De esta hojita y de este lado también. ¿Bien? Así que voy a amarrar hebra. Vamos a amarrar nuestra hebra aquí. Pasando este pétalo. Ahí van a amarrar muy bien su hebra. Y nuestro dibujo de la parte de arriba se forma por dos vueltas nada más. ¿Sí? Es realmente muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Entramos aquí. Subimos una, dos, tres cadenitas. Cargamos en este mismo espacio un punto alto. ¿Bien? Una, dos, tres cadenitas. Cargamos. Y en este siguiente espacio. ¿Sí? Dos puntos altos. Uno. Y dos. Tres cadenitas. Tres cadenitas. Uno, dos, tres. Cargamos. Y miren. Estamos aquí en donde tenemos este media, media florecita, medio circulito. Vamos a entrar tomando todo este pétalo y vamos a hacer uno y dos puntos altos. Una, dos, tres cadenitas. Cargamos. En el centro. Uno. Dos puntos altos. Una, dos, tres cadenitas. En el pétalo. O sea, todo el pétalo completo. Dos puntos altos. Es uno. Son dos. ¿Ok? Uno, dos, tres. Cargamos. Y ya nos vamos a lo que son las cadenitas. Como trabajamos en un, en el inicio de esta vuelta. Bien. Es lo que tenemos aquí. Vamos a continuar hasta que lleguemos aquí. Al final no van a trabajar el pétalo. Se van a quedar en las cadenitas. Bien. Vamos a continuar y yo regreso. Muy bien. Aquí ya he llegado. ¿Sí? Aquí tengo este último grupo de mi pétalo. Y esta es la vuelta número uno. Vamos con la vuelta número dos. Subimos. Una, dos, tres cadenitas. Giramos. Cargamos. Entramos en el siguiente punto alto. Y hacemos un punto alto. Ahora, una, dos, tres cadenitas. Y vamos a entrar en nuestra línea de cadenas. Un punto bajo. Una, dos, tres cadenitas. Cargamos. Un punto alto. Un segundo punto alto. Este va a ser el motivo que vamos a seguir por toda la vuelta. Una, dos, tres cadenitas. Prendemos. Un punto bajo. Una, dos, tres cadenitas. Y dos puntos altos. Uno, dos, tres. Y punto bajo. Uno, dos, tres. Y dos puntos altos. Bien, vamos a continuar por toda la vuelta. Muy bien. Miren, aquí he terminado lo que es mi vuelta. Esta hilera. Ahora, vamos a repetir la vuelta uno. Esta va a ser la parte de la espalda. ¿Sale? Yo les comenté que porque era mucho más fácil. Y hay que dar muy poquitas indicaciones. Aquí regresamos a la vuelta número uno. ¿Sí? Dos puntos altos. Una, dos, tres cadenitas. Y punto alto sobre punto alto. Es la vuelta número uno. Uno. Si lo sienten muy calado, lo pueden hacer con puntos altos normales de dos tiempos. No hay problema. Y listo. Bien. Y así nosotros vamos a continuar hasta tener el alto a nuestro hombro. ¿Ok? Pueden ser más vueltas, menos vueltas. Esto es a gusto. Vamos a continuar y yo regreso. Pues muy bien. Miren, aquí yo ya he trabajado estas dos vueltas. Hasta la altura de mi hombro. ¿Sí? ¿Cuántos motivos o cuántas vueltas hice? Es uno, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Catorce vueltas es lo que yo he trabajado. Y ahora vamos a trabajar lo que corresponde a nuestra parte delantera. Vamos a trabajar la misma puntada. Pero lo que yo quiero es dar un poquito de forma a la parte del cuello y dividir, ¿sí? Marcar, ¿sí? Yo quiero que ustedes vean los motivos que tienen. Por eso también hice primero la parte de la espalda. Los motivos que les salen y que tomen a la mitad vamos a poner una marca. Yo voy a tomar mi prenda, mi proyecto y voy a identificar la parte del medio. Que en este caso es en donde tenemos estos puntos altos, ¿sí? Y nos damos cuenta porque tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho motivos más el borde. Y aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más el borde. ¿Ok? Entonces esta es mi mitad. Vamos a comenzar a trabajar, pero siempre identificando la mitad de su proyecto. Muy bien. Aquí yo ya inicié lo que corresponde a nuestra vuelta número uno. Y estamos en lo que yo les decía que era la mitad de nuestro, de nuestra parte delantera. Porque vamos a cambiar un poquito la puntada. Es muy, muy poquito, ¿sí? Tenemos aquí. Fuimos prendiendo dos. Ahora. Aquí al llegar a lo que va a ser nuestra mitad, vamos a trabajar. Trabajamos el proyecto, los dos puntos altos y aquí en el primer punto alto, trabajamos un punto alto. ¿Bien? Hacemos una cadenita de separación. Cargamos, paso un punto y en este hago un punto alto. Prendí mi hilo. Prendí mi hilo. Esta es mi mitad. Sí, aquí estamos. Nuevamente. Después de mi punto alto, trabajamos una cadenita, cargamos, salto un punto de los tres que tengo, salto el de en medio y me voy a este punto. Hago un punto alto. Sí, y aquí iniciamos como lo que fue nuestro proyecto normal. Aquí sin hacer cadenita, entramos y dos puntos altos en la línea de cadenitas. Uno. Y dos. Bien. Una, dos, tres cadenitas, cargamos y vamos a la siguiente línea de cadenitas. Y uno. Dos. Tres cadenitas, uno, dos, tres, cargamos y continuamos. ¿Bien? Uno. Y dos. Vamos a continuar hasta llegar al final de lo que es esta línea. Bien. Aquí ya he terminado nuestra vuelta número uno. No vamos a quitar esto para que nos ubiquemos después del primer motivo, ya no vamos a tener problema. ¿Bien? Tengo aquí esta hojita que estamos dejando para lo que es nuestra sisa y subimos con tres cadenitas. ¿Bien? Uno, dos, tres. Giramos y vamos a trabajar hasta la mitad lo que corresponde a la vuelta número dos. Prendemos dos puntos altos, una, dos, tres cadenitas, un punto bajo, una, dos, tres cadenitas, dos puntos altos, uno y dos. ¿Bien? Uno, dos, tres. Prendemos un punto bajo. Vamos a continuar, mis hermosas, hasta que lleguemos aquí. Muy bien. Aquí ya tengo trabajado la mitad de lo que es... Bueno, a lo que es la mitad de la parte delantera. ¿Bien? Aquí vamos a trabajar estos dos puntos altos. Uno, dos. Y aquí pegadito, donde va a ser la mitad, ¿sí? Donde tenemos estos tres puntos. Uno, uno, dos, tres cadenitas. Bajamos un punto bajo. Subimos con una, dos, tres cadenitas. Cargamos y aquí un punto alto. Punto alto sobre punto alto. El segundo y el tercer punto alto. ¿Bien? Cadena de separación y nuestros tres puntos. Uno. Me enredo un poquito aquí. Uno. Dos. Y tres. Bajamos con tres cadenitas. Una, dos, tres. Y punto bajo. Subimos. Una, dos, tres. Cargamos y dos puntos altos. Bien. Estas son las dos vueltas que vamos a continuar trabajando hasta alcanzar la altura a nuestro escote, ¿sí? Esta va a ser la parte de en medio de nuestro busto. Vamos a continuar. No sé. Ustedes chequen a qué altura quieren su escote. Una vez que alcancemos esto, yo regreso. Muy bien. Miren, aquí yo ya alcancé la altura a lo que va a ser mi escote. Aquí ustedes lo pueden hacer más bajo o más alto. Esto depende de su gusto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el tirante, pero no lo vamos a dejar cuadrado. Miren, si nosotros trabajáramos aquí, nos queda cuadrado. Vamos a hacer un pequeño detallito para esto quede de forma medio circular, ¿sí? Para dar un poquito de forma. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tanto quieren ustedes de su tirante? Es lo que van a tomar en cuenta. Yo continué trabajando. Importante. Van a dejar en la vuelta donde tienen dos puntos altos, tres cadenitas, dos puntos altos, tres cadenitas. Bien. Aquí yo he decidido que este va a ser el tamaño de mi tirante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo este primer punto alto. Cargo. Tomo el segundo. El segundo punto alto. Y lejos de tomar aquí, cargo sin terminar este punto. Y voy a este punto alto. Y hago uno, dos, y cierro. Bien. Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que yo decidí que voy a utilizar como tirante. Y es la única modificación que hacemos, ¿sí? Esto para dar un poquito de forma. No sé si alcancen a notarlo. Ya con el acabado, pues nos va a quedar mejor. Subimos una, dos, tres cadenitas y giramos. Y nos vamos directamente a este punto alto. Y aquí, ¿qué nos toca? Tres cadenitas. Una, dos, y tres. Cargamos. Y un punto alto. Uno, dos, y dos, y dos puntos altos. Uno, y dos. Ahora, ya solamente vamos a trabajar esta parte del tirante hasta alcanzar la altura que tenemos en la parte de atrás. Bien. Yo me quedé en esta vuelta. Más sin embargo, pueden terminar en la vuelta que quieran. Y pues ya solamente se va a hacer la unión. Yo porque quiero que quede muy parejito, muy estético. Y con nuestra vuelta de cierre, esto lo vamos a emparejar para que no se vea en dónde es que estamos nosotros haciendo nuestra unión. ¿Ok? Así que yo voy a continuar. Una vez que tenga la altura a mi hombro, regreso para que hagamos la unión. Muy bien. Miren, aquí yo ya alcancé mi altura. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner... Se van a dejar llevar por esta parte. Aquí se ve perfectamente nuestro derecho y nuestro revés. Vamos a cerrar por parte del revés. Vamos a poner derecho con derecho. ¿Sí? Y vamos a contar nuestros motivos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, empalmamos y aquí vamos a comenzar a hacer nuestra unión. ¿Bien? Aquí prendo en este punto. Junto con mi punto de aquí. Y hacemos un punto bajo. Me quedó muy amplia mi cadenita. Traten de que quede justita para que quede muy chulo y bonito. Me quedó muy amplia mi cadenita. Este con este. 1, 1, 1. Punto bajo. En el siguiente un punto bajo. Y mi punto. Ahora tomamos 1, 2, 3 cadenitas. ¿Sí? Y vamos al siguiente punto. A este. Prendemos con el primero y el primero de la parte de atrás. 1 punto bajo. Tomamos el segundo punto. ¿Bien? Y prendemos con el segundo de aquí. 1 punto bajo. 1, 2, 3. Y continuamos haciendo la unión de nuestro hombro. ¿Sí? 1 y 2. 1, 2, 3. 1 punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas. Y los últimos dos puntos. 1, el de atrás. 2. Y el último punto. 1. Y en la cadenita. Sacamos el segundo punto. ¿Bien? Bueno. Aquí quiero que vean cómo es que queda. ¿Sí? Es así como queda nuestra unión. Nos resta cortar hebra. ¿Sí? 2 cadenitas. 1, 2. Y cortamos hebra. ¿Listo? Bueno. Aquí ya tenemos espalda. Y delantero. ¿Bien? Ahora. Tal cual trabajaron este hombro. Vamos a trabajar esta parte. Y regresamos para que les muestre cuáles van a ser nuestros acabados. Muy bien, mis hermosísimas y mis guapetones. Pues bueno, miren. Aquí ya terminamos. Terminé la unión. Yo corté hebra porque se me fue. Pero ustedes no corten su hebra. Si es que quedaron dentro de lo que es el cuello. Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Miren. Hacen una cadenita y prenden un punto bajo aquí, en este punto. ¿Bien? Hacen 1, 2, 3 cadenitas y trabajan punto bajo sobre cada punto alto. 1 y 2. ¿Sí? Nuevamente. 1, 2, 3 cadenitas y un punto bajo. 1 y 2. ¿Bien? De esta manera vamos a continuar. ¿Sí? Y ya para comenzar a trabajar todo lo que va a ser nuestro borde. Muy bien, mis hermosas. Pues miren, aquí ya hemos llegado a donde está nuestra unión. Terminamos de prender todos estos puntos. Y bueno, entramos aquí en el punto y unimos con un puntito deslizado. ¿Bien? Ahora vamos a trabajar del lado derecho de nuestra, de nuestro cuellito. Y se va a trabajar de la siguiente manera. Miren. Subimos 1, 2 cadenitas. ¿Bien? Cargamos y entramos en este. Estos me sustituyen a medio punto. Ahora entramos aquí y vamos a hacer medio punto. Y tengo 1 y 2. En este punto número 2 vamos a hacer un punto picot. 3 cadenitas y prendemos. Y le hacemos su piquito a este medio punto. ¿Bien? Para que quede muy, muy coqueta. Cargo y aquí un punto. Cargo y donde tenemos un punto bajo. Hacemos medio punto y su piquito. 1, 2, 3. Su punto picot. Esta es la secuencia. ¿Cuántos puntos son los que van? Miren, aquí tengo 1, 2. 2. Siempre en el segundo van a hacer su punto picot. 1, 2, 3. Y prendemos. Pero bueno, ¿cuántos puntos son los que manejamos? 3 en las cadenitas. 3 medios puntos en las cadenitas. Y 1 por cada punto bajo de los que tenemos aquí. ¿Bien? Aquí me toca. 1, 2. Y 1, 2, 3. Su piquito. Vamos a continuar. Aquí es 1. Y en el segundo me toca su piquito. Voy a terminar toda esta parte con esta secuencia. Recuerden, en las cadenitas son 3 medios puntos. Y aquí en donde tenemos estos puntos son 2. ¿Sí? Son 5 puntos por motivo. Ya que lleguemos a esta parte, regreso. Muy bien. Miren, aquí en lo que es la parte del escote, donde tenemos los 2 puntos, se va a trabajar de la siguiente manera. Bien. Cargamos. Tenemos el punto alto. Hacemos 1. Y en el segundo, mi punto picot. 1, 2, 3. Y mi punto picot. Ahí está. Cargo. Nos vamos directamente a donde está el siguiente punto. Y 1. Y en el segundo, su punto picot. 1, 2, 3. Y prendemos. Bien. Esto es lo único que restaba por comentar. Porque aquí, pues, se va a trabajar igual que en la parte de atrás. ¿Sí? Y aquí, solamente son medios puntos. Vamos a rodear todo esto. Y una vez que terminemos, nos faltan lo que son nuestras manguitas y la parte baja de nuestra blusa. Y con eso estaremos terminando nuestro proyecto. Pues, vamos a continuar y yo regreso. Muy bien. Para lo que va a ser nuestro borde de la parte del brazo, de la sisa. Miren, vamos a prender en donde tenemos nuestra unión. ¿Sí? Aquí vamos a subir una, dos cadenitas, sustituye a medio punto. ¿Sí? Y miren, aquí hacemos medio punto. ¿Y cómo vamos a trabajar? Aquí tenemos tres cadenitas. Hacemos tres medios puntos. Uno, dos, tres. Aquí tenemos un punto bajo. Hacemos medio punto. Cargamos. Aquí tengo tres cadenitas. Hacemos uno, dos, tres. Aquí tres puntos altos. Hacemos tres medios puntos. Punto sobre punto. Lo que pasa es que yo no quiero ni aumentar ni disminuir. Quiero que me quede súper padre. Bien. Ya tenemos los tres medios puntos. Ahora, aquí. Esto queda a la mitad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cargamos. Entramos en la cadenita y hacemos medio punto. Cargo. Aquí donde tenemos nuestra unión vamos a prender junto con la cadenita para que no se nos esté moviendo. Entonces, tomo aquí una cadenita, pero agarro también el punto, ¿sale? El que está aquí. Aunque sea una hebra, pero sí prendan ahí. Bien. Aquí lo vamos sacando con mucho cuidado. Y ahora sí. Trabajan su medio punto. Ahora, aquí nos vamos a encontrar con puntos altos. Bueno. Pueden hacer uno acá y uno en el centro, en medio de los dos puntos, o los dos directamente en el punto alto. Uno, dos, ¿sí? Y aquí es uno, dos, y prendemos en el siguiente. Uno y dos. A menos, mis hermosas, mis guapetones, que ustedes vean. Que como que les está quedando muy abierto. Miren, aquí está perfecto. No necesita nada más. Pero si ustedes vieran que se les están abriendo los puntos, pueden agregar un punto más. Tal vez hacen dos acá, y el tercero lo ponen entre vuelta y vuelta. De esta manera. ¿Sí? En mi caso, no hace falta. Así que vamos a trabajar con esta vuelta de medios puntos. ¿Bien? Vamos a dar toda la vuelta y yo regreso. Muy bien. Miren, aquí estoy terminando mi vuelta. Vamos a aprender en la primera, en la segunda cadenita de inicio. Y unimos con un puntito deslizado. Bien. Nos quedó medio punto. Subimos una, dos cadenitas, sustituyen a medio punto. Cadenita de separación, cargo, salto un punto. Salto un punto y en el siguiente. Ese es el que brinco. En el siguiente, medio punto. Cadenita de separación, cargo, salto uno, en el siguiente, medio punto. Cadenita, salto uno, en el siguiente, medio punto. Salto uno, en el siguiente, medio punto. ¿Bien? De esta manera vamos a continuar por toda la vuelta. Muy bien. Miren, aquí estamos terminando. Me queda un último puntito. Prendo en la segunda cadenita de inicio y unimos con un punto deslizado. ¿Bien? Esto es lo que yo quería obtener. No quiero que, ni que se haga más amplio, ni reducir, porque me quedó perfecta mi manga. Entonces, bueno, para última vuelta, otra vez medios puntos. Subimos una, dos, cargamos y medio punto en la cadenita y medio punto. No vamos a aumentar, vamos a hacer recuperación de puntos. ¿Ok? Una vez terminado esto, estaremos terminando nuestra vuelta. Muy bien, miren, aquí ya terminé mi vuelta. Vamos a poner una marquita para contar nuestros puntos y tengan la misma cantidad de un lado que del otro. ¿Ok? Ya escondí mi hebra y es así como me queda mi manguita. ¿Bien? Ahora, sí pueden trabajar puntos altos y esto les va a quedar más grueso, pero yo quiero que quede muy finito. Entonces, así estaremos terminando nuestra manga o nuestra sisa, el borde. Vamos a trabajar el otro lado de lo que es esta parte y nos falta nada más la parte de abajo. Y esta blusa está quedando chula de bonita. Vamos a continuar. Voy a hacer la otra manguita y yo regreso. Pues bueno, mis hermosas, miren, es así como nos queda la parte de arriba de nuestra blusita. La verdad que quedó chula de bonita. Yo ya fui limpiando, ¿sí? Ya fui limpiando mi prenda. Ya nada más nos falta la parte de aquí abajo. Y obviamente dar vapor, ¿sí? Es muy importante que demos vapor. Vamos a dar el acabado a esto. Y pues es muy sencillo. Solamente vamos a hacer dos vueltas y vamos a comenzar, mis hermosas. Vamos a comenzar por uno de los costados, ¿sale? Ya saben, siempre trabajando del lado derecho. Y aquí es en donde vamos a amarrar nuestra hebra. En donde tenemos la unión. Vamos a iniciar en este punto. Es aquí en donde yo quiero prender mi... Les pido una disculpa. Como saben, bueno, a las fechas que yo estoy grabando esto, es cuando tuvimos la actividad volcánica del Popocatépetl. Y pues vivimos, soy de Puebla, y hay muchísima ceniza y me ha irritado muchísimo la garganta. Estoy con medicamento. Pero sí me está costando mucho trabajo grabar. De hecho, llevo más de una semana con esta prenda. Pues vamos a comenzar, mis hermosas. Bueno, aquí entramos. Y vamos a trabajar medios puntos de la siguiente manera y puntos altos. Vamos a jugar con nuestros puntos. Aquí, que esta es la unión. Uno, dos, es un medio punto. Aquí tenemos tres cadenitas. Vamos a trabajar tres medios puntos. Uno. Dos. Tres. En donde tenemos este punto bajo, cargamos y hacemos un punto alto. Y aquí medios puntos. Uno. Dos. Tres. Aquí en donde tenemos nuestros puntos altos, vamos a trabajar medios puntos. Uno. Tres. Y tres. Aquí, tres medios puntos. Uno. Dos. Tres. Y en el punto bajo, un punto alto. Bien. Medio punto. Este no se cerró. Medio punto. Uno. Dos. Tres. En los tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Tres medios puntos. De esta manera, vamos a continuar. Este es el patrón que se sigue en la parte de nuestra, de nuestro, este, de nuestro granny. Dos. Tres. Y un medio punto. Muy bien. Miren, aquí yo ya terminé esto, que fue exactamente como trabajamos el inicio. Medios puntos, puntos altos, en los puntos bajos. Esto hace que tome la figurita. Aquí voy a trabajar medios puntos donde tenemos la unión, porque sí quiero ir respetando estas ondas que nos quedan. Sí, así que cargamos y en donde tenemos este punto alto de la unión, prendo y medio punto, cargamos y en este otro punto, el segundo. Sí, y fue en donde nosotros iniciamos y aquí volvemos a repetir. Tres medios puntos, uno, dos, tres, y aquí en el punto bajo, un punto alto. Bien. Vamos a continuar por toda la vuelta. Muy bien. Miren, aquí ya he terminado mi vuelta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, mis hermosas? Nosotros fijamos en este punto. Nos vamos a recorrer un puntito, ¿sí? Para quedar en el segundo punto. Porque uno de acá y uno de aquí no los vamos a trabajar, ¿sale? Ahorita les explico el por qué. En este punto subimos para dar altura y hacemos un punto bajo, cargamos, salto uno, dos, y en este tercer punto vamos a trabajar cinco puntos altos de tres tiempos. Uno, dos, tres tiempos. Este es el primero, el segundo, el tercero, en el mismo lugar, cuarto y quinto punto alto. Bien. Esta es mi receta. Perdón. Ahora, uno, dos, y en este tercer punto prendemos y un punto bajo. Cargamos, salto uno, dos, y en el tercero cinco puntos altos. Van a quedar unas conchitas. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. Salto uno, dos, y en el tercero un punto bajo. Bien. Vamos a continuar trabajando hasta llegar casi aquí, ¿sí? Les voy a explicar cómo vamos a pasar de un motivo al otro. Muy bien, mis hermosísimas. Pues bien, aquí ya estoy terminando nuestro granny. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis conchitas para cerrar y pasar de un motivo al otro. Bien. Uno, dos, y en este tercero prendo. Hago un punto bajo y sin hacer cadenita voy a pasar uno, dos. Yo les decía, de aquí vamos a saltar uno de este lado y el primero de este. ¿Sí? Entonces, tengo, prende aquí, es uno, dos. Prendemos en el tercero y es mi punto bajo. Y a partir de aquí ya comenzamos uno, dos y tres a trabajar nuestras conchitas de forma normal. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien, uno, dos, y en el tercero prendemos. ¿Esto a qué nos ayuda? A que queden bien marcadas nuestras onditas. El brincar estos dos puntitos en la parte central nos ayuda, ¿ok? Y vean qué bonito que se ve. Pues bueno, yo voy a dar toda la vuelta. Ya con esto estaremos terminando nuestro proyecto. Terminamos, guardamos, limpiamos cebras, que todo quede súper bonito. Damos vapor y les presento cómo es que el use ya ha terminado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por dejar sus deditos arriba. Ya saben, comenten, recomienden, dejen sus deditos arriba. Eso nos ayuda un montón. Voy a continuar y yo regreso. Gracias por ver el video.